Mi Raúl no muadita, no me look in you Merito la mía, you sign up stop Mono, y el y mono, pilar a ser o la boca Mi la instrua ni pa sin testo Mi laik y meri hua bec ya, pa sin hasta el vilón en tuya Mi laoní hua bec ya, mi la oi hua bec ya Mi la y mon o guanacú, polen princess Tendepipa hongo, oh oh Am bon, la iyo, paro, yacala por la Mi laik y meri hua bec ya, pa sin hasta el vilón en tuya Mila honi lewa bilo nemo Yali mono guanaku Olem princes Tende pipa ongo Ambu mlayo Paro Yaka la pokla Mono meri tolem Jeswana korsim wakumale Past by blue mountains Nakisro trekking duke Ambu long name blown Yuya pra Delma naispla mix Bulut bilun peles Tolem get zilu lo peles Ambalan tu puti Pai da princesa utem Maren uva mon doro Medipo geli mono pao Yali on Wana ukiin beret Lenyo paro relo Ambol takarambon Ambu mberi ya Miyaikin meri wadeya Pasin hasta el bilo nemo Tuya Mila honi lewa bilo nemo Yali mono guanaku Tolem princes Tende pipa ongo Ambu mlayo Paro Yaka la pokla Misotine imi golgede Deni nai Lewa Ino gana rupela Mono Mono Yali Mono Yali Mono Olimpaz Lomile Waa Nano Kim Luz Lai Nomi Nani Luz Lai Meri wadeya Pasin hasta el bilo nemo Tuya Tende pipa ongo Yali Mono Nani Nani Mono Yali Nani 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 Buenas noches Buenas noches